Hola, hola familia. Una vez más, Aleida Tamayo desde aquí, desde Ocala, Florida. Hoy nos encontramos en la oficina, ya nos tomamos un café, y quiero hablar con ustedes acerca de esos documentos que necesitas a la hora de empezar el proceso del préstamo para comprar tu hogar. El lender va a necesitar estos documentos. Dos años de declaraciones de impuestos, los dos últimos años de declaraciones de impuestos. Un mes de cuánto estás recibiendo en tu empleo, cuánto has ganado por el último mes en tu empleo, ya sea semanal, quincenal o mensual. Vamos a necesitar la licencia de conducción, tarjeta de seguro social. Vamos a necesitar dos meses de cuentas de banco para que el lender pueda ver la disponibilidad de tus fondos para poder comprar. Es muy importante, si eres residente, que también le dejes llegar la tarjeta de residencia para que el lender tenga esa información, que para ellos es muy importante. Una vez más, sabes que estamos aquí en Ocala, aquí es Realty. Sabes que podemos ayudarte, te podemos recomendar una persona que te ayude con los préstamos. Nosotros no somos la persona indicada para este proceso, pero sí podemos recomendarte a alguien que te podrá ayudar. Nosotros te vamos a llevar de la mano hasta el último día, hasta que tengas las llaves de tu casa en tus manos. Espero tengas el mejor de los días. Hoy es julio 28 del 2020. Nosotros estamos muy contentos porque a pesar de todo lo que estamos pasando con la pandemia, hemos seguido trabajando y tú sabes, tú te estás comprando y estás a punto de cerrar, que casi, casi estamos a punto de cerrar. Es increíble como en medio de todo esto todavía hay personas que siguen y siguen y siguen y siguen porque saben que lo mejor y la mejor decisión es tener su casa. La renta no es la mejor opción. Recuerden que la renta, siempre se lo digo, es dinero que se bota en un tanque de basura sin fondo. Así que aquí estamos, Aleida Tamayo, desde Ocalaki Realty. Mi número de teléfono es 352-573-9189-352-573-9189. Recuerda que con Ocalaki Realty podemos ayudarte a que tengas la llave de tu casa en tus manos. Feliz día y que Dios nos bendiga. Feliz día y que Dios nos bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga. Gracias por ver el video